Muy buenos amigos y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Farming Simulator 17 Aquí estamos en el DLC, perdón, el moto nos ha metido de realidad esta de las estaciones Aquí veis ya que ha empezado a nevar, me ha costado casi 3 días, voy a poner el tiempo un poquito más despacio, quiero verlo tranquilo, a ver como es, me hacía ilusión eso, verla a caer, no sé como cuajará la verdad, empezó ahora mismo, estaba grabando el anterior vídeo que no lo voy a subir porque era precisamente de esto, esperando la nieve y no llegaba, no llegaba, no llegaba, y mira por donde tío, entran los copos de neve en toda la bicha, entran por la ventana, más ilusión, más ilusión ver nevar, tío, por primera vez en el Farming Simulator 2017, estamos en Play 4, nos nieva Uuuuuh Ostia, lleva mogollón, eh Pues ya hemos visto nevar, ahora solo nos falta adelantar un pelín más el tiempo y ver a ver si cuaja Adelante es el tiempo, como veis, sigue cayendo el mismo volumen, más o menos Me deja aquí las luces encendidas al CASE, al CASE Ahora también era para que veáis la nieve, se me ha estropeado un campo, se me ha estropeado el campo de abajo que tenemos, que la he sembrado por mañana en el directo Eh, como era esto aquí, estropeado, ya lo veréis ahora Se me ha estropeado por el invierno, se me ha estropeado el campo 52 y se me ha estropeado el campo 50 entero por congelación, tío Estropeado los campos Lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo de atención Todas estas ramillas que había por aquí por la casa, recordáis que aquí una pepita no era capaz de localizarlas se han congelado, entonces ahora se veía la pepita perfectamente como la cogí Estaba aquí Estas ramajas, estas ramas, esos arbustos, estas malas hierbas se han congelado Que está guapo eso Entonces ahora ves completamente el suelo, ¿no? Al igual que otra que había ahí abajo y tal Eh, tarda, tarda en cuajar, eh, mejor Ah, yo pensé que iba a ser menos real, ¿no? Que supongo que iba a caer, pum, a la venga, todo cuajar No, 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 mira, cae poco a poco Esa yo no sé cómo no se meten pa' aquí pa' casa O tiene que tener hasta frío Para copiar más huevos, mogollón de huevos A ver, voy a montar una huevería A ver cómo empieza, a ver cómo empieza a cubrir Si tiene que cubrir, viendo las fotos, ahí está el terreno oculto Yo bien pensé, digo, ya verás a quedar Eh, 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 ahí lo tenemos, la primera nieve Bueno, fue así un poco de aquella manera Chicos, mirad, mirad el suelo, Nacho, Juncal Mira, y dentro de los garajes, no Eso está bien Pero tiene que caer más, eh Mira, hostia, cómo suena Voy a subir el volumen del juego Suena las pisadas, mogollón Mogollón, mogollón A ver, a ver, a ver A ver si no me paso, eh, con el volumen Lo puso al 100 ¿No podéis bajar un pelín la tele? Joder, mira, a ver si se oye Hostia, me recuerda al de Hunter, mogollón ¿Dejamos huellas, tío? No A ver, encima de los vehículos La nieve no de Hunter, no cuaja Fuera ha quedado eso Pero está bien, oye Como que debajo no nevó Bueno, no por todo Pero bueno, donde están las ruedas No nevó Encima de los vehículos no nieva A ver cómo se comporta el tractorillo Oye, muy poca O se comporta normal y corriente Bueno, hay una capilla Una capilla decente, eh ¿Al pisar? Mira, ponte los cascos Suena A ver, arrímate más Más Mira, cuando pise la nieve, mira Aquí suena ¿Lo oyes? Sí Y cuando corremos Bueno, parece que está nevando Con menos intensidad Es viernes ya Marca otra vez nieve Eh, el sábado A ver si hace algo El tractor O surco Parece que se quieren hundir un pelín las ruedas Pero bueno, tampoco es Es, bueno Más que nada Estético Por lo que veo ahora Es más que nada estético A ver, los campos Evidentemente No poder trabajarlos Lo veo todo muy estético Mira, por ejemplo Aquí debajo No Está raro Porque el chisme está puesto Aquí las patas Aquí Y no nieva aquí Tiene que parchear cosillas Fijadías Pero bueno Eh, estéticamente Está muy guapo Tío Y lo de las épocas Tengo los cultivos Ya flipas A ver si se sigue cayendo Bueno, ahora ya ha parado Como es viernes No lo haría hasta mañana Sábado otra vez Voy a ir a ver los campos A ver cómo están Están cultivados Aunque estén podres A ver cómo quedó el campo Y ahí Un cacho que no No bajó Dentro del silo Que no tiene techo Tampoco Tampoco nevó ¿Eh? ¿Qué dices? Mijo se marcha Para allá delante de la nieve Mira, pom, pom, pom Oh, la descongelación Es fuerte, eh Me devolvería otra vez mañana, eh Mañana, sábado Yo marca 4 grados Es que se acaba el invierno Le he puesto solo 6 ¿Qué hay aquí? 6 días el grupo de bus Se ve una pepita Según pase Va, el campo nada Sigue igual Sigue estando aquí Pero está estropeado Y yo creo que tenía quitado Ah, marchitado, sí Ah, qué gambas hoy Qué gambas No me deja tocarlo Meca, meca No me deja pasar para arriba Me deja parado Por lo tanto, periódico Estado de abono Pero el marchitado, sí Por defecto Hostia, sí No me mola, eh Marchitado, sí Arranca automático Arrancas, ya pasas el manual Y no, salta De aquí, salta arriba Uah, ya me da las pijadillas Hostia, marchitado de las plantas Claro, por eso está Por eso está la movida esta De las épocas de siembra Y épocas de cosecha, tío Por eso es No por otra cosa No se me deja adelantar el tiempo Me hace ilusión Mañana a las 6 de la mañana Y a ver si, no sé Más sensación de nevao, ¿no? De, de Por lo tanto cuando pise el vehículo A ver, es muy difícil Que te dejes surcos y tal No estamos en el Spantyre Pero bueno A ver, hemos visto nevao Por lo menos ya hemos visto nevar Ahora hay que ponerse las pilas con eso Lo del marchitado de las plantas Por defecto Mmm No me Ahí claro Si estás en pleno diciembre Estás cosechando trigo Pues no No es normal Diciembre cosecha algo de época Pues son las 6 de la mañana Estamos a sábado Ahora sí que marca El quinto día De 6 que tiene el De 7, de 8 9, 10 11 ¿Cuántos días puse de invierno al final? 12 días 12 días Pero, es lo que hay Lo del cultivo se estropea Que más era, no se puede No se que más era Ah, no se puede poner el motor El tractor que arranque solo Que a mi me da igual Pero siempre tengo Siempre tengo puesto que arranque Que arranque yo manualmente Las movidas son Evidentemente son los críos Quédate la cría No ande atratado No ande atratado No ande atratado No ande atratado Y pues vaya que era eso Pues cuando me di cuenta Que no se podía Arrancar No vendría mal Que los actores Pues se mojen los cristales Aparte, no Pues que nieve, tío Que una poquitina Aunque sea muy poca Dentro del O sea, en los tejados De los vehículos Son las 8 y 20 de la mañana Es el día que más nieve daba No me doy cuenta cuando Aquí ahora más o menos Empezó a elevar el jueves Para calcular Voy, voy Un minutín Que tengo que ver Cómo nieva esto Acabaste el pincho de la silla Joder, rapidez No quieres hacer timel Ni nada A ver Que va a elevar otra vez Ah, no me fijan los tejados Hostia La verdad Ahí tiene sus cosillas Se puede mejorar Evidentemente Y supongo que Le irán mejorando Con el tiempo Pero bueno Ve que esa ¿Quién es una loncha? ¿Eh? Bien, pues los dejo En este visual Voy a poner un par de lonchas Para crear de queso Ya cuando llegue Está todo nevado Y no me lo perdí Así que si lo ves Disfrutadlo No conmigo Bueno, sí Yo creo que esto A poner el queso Sí, yo también Y agua ¿Dónde? Quiero un pecerito Se comen los pequeños De los pies Pues va Además tendrás que traer A tú y del cole Vale No puedo creerlo Que iba a llevar Un vestido de casa Al baile de mañana Ya no podré llevar Mi vestido de casa Cómo me gustaría Tener tus problemas No puedo creerlo Ahora que reír Está libre Si me pedí Que le iba conmigo El baile El agua del cole Que antes de brilla Nacho ¿Dónde dejaste? De momento Juan Cuando acabes de estar Juan Vemos Nacho Cuando acabes ese Te traigo más ¿Eh? Antes tenías que una mano En el agua de merienda En la cocina ¿O te la dejaste? Bueno pues nada Chicos Que no nos quiere nevar Mal ¿Pero qué es esto? Igual ya por defecto Neva solo por la tarde ¿No? Antes no sé ¿Qué hora era Cuando empezó a nevar? No sé Era por la tarde Yo creo Joder Es 14 grados Tío Normal Tiene que hacer más frío Para que nieve Yo soy de ciudad No suele nevar aquí mucho En las tuyas Si suele nevar Pero aquí donde estoy yo No En el estado de Oviedo Pero yo pensé que iba a caer Pero bueno Una buena nevada ¿Eh? Modo nevado Sí No Solo una capa Sí Si solo una capa Nos pide cadenas de nieve Ya ves Si me monté en el tractor Y no Me monté en el tractor Y no hubo Ni cadenas Ni nada No sé si nevará Lo bruto En otro En otro mod De esos Como hay varios Yo voy a instalar Todo es para allá Igual que poner solo A lo mejor El de Estados Unidos O solo el de No sé dónde Para que caiga más nieve Pero me hacía Me hacía la ilusión De verla caerme Ya Ya la vimos Todo el suelo cubierto También lo vimos ¿Esperábamos más? Pues sí Yo por lo menos esperaba más Algo más Siempre queremos más Siempre hay que pedir Y se gira Y no Esto así no Esto asá No me crejo O sea Anda Anda Un buen pellizco Al farm Y que falta Teníamos ya De De motivación Algo Algo que nos motivará Más allá Saco Mirad Ahí tienes mi man Blanquito Con las sus Yantucas verde Kiwi Y mi tatra Rojo Con sus ruedas En sus llantas Naranjas Venga A las cuatro y media A ver si empieza Toda vez a caer Es el quinto día Así que marca nieve Hoy No sé Se suele nieva Al anochecer El farming Me refiero Por eso había caído Algún trapillo Pero es de Es polen No es esto Es polen ¡Uypa! Como esos chismes Que se llaman Como dientes de león De eso Vale Estas estrellitas Qué guapa Se ha puesto el sol Tío Seis de la tarde Ya podríamos adelantar Se hacen adelantar noche No, no quiero adelantar noche O de mañana Ya siente Ya no nevaría Si marcara nieve También Por si no me importaría Marca lluvia Quiero ver nevar otra vez Ya Ya nada Vamos a ver si Se saco Lo del terreno Es una movida Cómo va Cómo aparece Cómo desaparece Por cachitos Cómo va desapareciendo Cuando Yo pensé que Lo haría más La nieva en el suelo La verdad Pero bueno Es que es el Viendo el calendario Es el último día Que nieva De la semana Hoy sábado Hoy y mañana Domingo lluvia Lunes sol Martes sol Míneos nublados Juegos nublados Y viernes lluvias Es el último día que Que nos nievas hoy Vamos a dar las luces De la chabola de las vacas Aquí fuertemente tenemos luces Y nada chicos, oye A ver si vamos entre todos Investigando las cosillas como tal La podemos seguir en los comentarios O el boca a boca El boca a boca El boca a boca nunca se sabe dónde llega De las dudas que tenemos De este modo, de las posibles soluciones Nada, pues no va a nevar Queda de sábado, queda exactamente Una hora 9, 10, 11, 3 horas Sí, 3 horas, las 9 hasta las 12 En 3 horitas Pasa el día, no nevó No nevó hoy El primer día sí que me nevó Y ahora metemos el domingo Que marca lluvia Bueno, pues no sé yo Y se voy a caer Desde aquí A ver cómo empieza No me digas Debo ir para la cama en breve Me cago en 10 En el juego me refiero Aquí es prontito Ya son las 7 7 y media En breve se ha que hacer la cena El mapa está muy guapo Mira qué pedazos planadas tenemos ahí Para poner algún colocable Que nos guste El mapa está guapo Por ejemplo Que decía yo el otro día En el apacho De platino En el colocable Que guarda todo tipo Grano, hierba y todo Te guarda paja Lo que quieras A ver si lo veo ahora Fijaros qué tamaño tiene esto Es enorme, tío Ponga donde lo pongas Te metes en A ver, pero dónde están los camiones Que no molesten Es que encima Ahí hay una valla Una puerta Tiene que ser así Yo creo Ahí lo metemos en el campo Aquí más o menos Venga ahí por ejemplo Son 80 y pico Mil pavos Mirad qué bicho, tío Mirad lo que ocupa Ocupa la de Dios Pero aquí puedes cargarle Absolutamente todo Chicos, pues ha pasado el día Y no nos ha nevado Y no nos ha engañado Entonces estos chismes De esos ya vienen con el mod Porque aquí en el terreno Después de la nevada Eso estaba podre De la helada, perdón Así también se Se empudrece Como se diga Eso y desaparece Me cago en todo Pero el chisme es enorme Todo esto En aquel mapa No se han de ponerlo La verdad Esto está bien Para la caña de azúcar No tiene donde almacenarla Por el almacenamiento Aquí de dentro Tiene capacidad 800.000 No sea casi nada Bueno, señores Pues nada más Un saludo como siempre Yo me tengo que marchar Es una pena Es una pena que no nos haya nevado más Yo siempre me confundo Me hubiera hecho ilusión Que ya acaba Ya acaba El invierno Nada, no esperamos más Ya queda muchísimo Para que nieve Masaco Así que nada Vamos a ver como siempre Y ya pues yo no he estado bien Le doy un Le doy un 8 Sobre 10 Hay pijadillas que se pueden mejorar Pero no se lo tiene Venga, nos vemos en el Farming Chao Contadme por ahí Que os pareció Contadme por ahí Si sabéis que son esos Eso del Seation Eso nos han metido Las diferentes banderas Que quieren decir Yo creo que voy a decir La climatología De ese país En este caso O sea, podéis estar jugando En este mapa Y ponemos la climatología De Estados Unidos A lo mejor es un invierno Más duro Un invierno más cálido Etcétera Yo creo que es eso Pero si me estoy confundido Si es otra cosa Lo agradecería Así que un saludo Lo he dicho Un saludo como siempre Y nos vemos en el Farming Chao